Muy buenas peñas de 084, vamos a pasar lo puta madre de la Project Zomboi Para hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a puentear coches ¿Cómo se puentea un coche? Primero vamos a necesitar que nuestra habilidad de electrónica sea de menos de una y de mecánica al dos Una vez hemos hecho esto, quitamos una ventana, dándole una hostia y nos metemos sobre ella Dándole a la E, se mete dentro Una vez que estamos dentro del vehículo, le damos a la V Y ahora va a aparecer un menú radial Y le damos a hacer puente Se pone a hacer el puente, aparecerán unos cablecitos aquí Y el coche está debidamente puenteado Eso es ¡Coche nuevo amigos!